¿Qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y recuerden que lo que estamos haciendo es implementar todo un nuevo modelo de excepciones en el lenguaje Ruby, utilizando solo objetos y mensajes. Espero que hayan disfrutado de los episodios que hemos hecho hasta ahora y que realmente haya agregado cierto valor desde el punto de vista de conocimiento. ¿Qué es lo último que hicimos? Bueno, lo último que hicimos fue testear que podemos tener handlers de excepciones anidados, o sea, dentro de un handler poder crear otro handler y que esto funcione correctamente. Para poder tener esta funcionalidad, lo que necesitamos hacer fue, al concepto de Exception Handler, a empezar a anidarlo por medio de una lista encadenada hacia atrás de handlers, cuyo tope de la lista actualmente es el objeto NIL. Bien, ¿qué nos quedó pendiente por realizar? Veamos un poco los todos que tenemos. La mayoría de los todos tienen que ver con mejorar un poco lo que tenemos implementado. El punto 1 todavía no lo vamos a encarar, después vamos a ver por qué. Y fíjense que lo que nos queda es simplemente mejorar el diseño. Así que eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Vamos a dedicarnos a hacer más lindo lo que tenemos hasta ahora. El punto 3 dice que deberíamos asegurarnos que siempre que se envíe el mensaje Install New Handler For, el handler relacionado se desinstalle. ¿Qué significa esto? Veamos un poco el método Call Handling. El método Call Handling envía el mensaje Install New Handler For, luego evalúa el bloque y desinstalle el handler. Pero nadie asegura que desde otro lugar, cuando se le envía el Exception Handler el mensaje Install New Handler For, se ejecute, o sea, se le envíe luego el mensaje UnInstall. O sea, podría enviarse varias veces el mensaje Install New Handler For sin desinstalar ninguno de los handlers. O al revés, enviarle a Exception Handler el mensaje UnInstall sin haber instalado nada, lo cual realmente sería un problema. Entonces, esto que actualmente lo tenemos separado, deberíamos encapsularlo en un único mensaje, de tal manera que siempre que se instale un Exception Handler, se desinstale. Para ello, lo que vamos a hacer es delegarle esa responsabilidad justamente a la clase Exception Handler. Y lo primero que vamos a hacer es renombrar este mensaje Install New Handler For por Install New Handler While Evaluating, al cual le vamos a pasar como parámetro Self, que es el bloque que actualmente recibió el mensaje Call Handling. Y todo esto que estaba dentro de la implementación del método Call Handling, lo vamos a mover al método Install New Handler While Evaluating. Bien, entonces recordemos que esto recibe un nuevo parámetro, que es el bloque que se desea ejecutar, y entonces ahora el mensaje Call se lo enviamos a dicho bloque. Veamos si todo sigue funcionando, y si todo sigue funcionando correctamente, por lo tanto el primer paso lo dimos correctamente. Respecto a la implementación de Install New Handler While Evaluating, vean que no es necesario referenciar a la misma clase en la cual estamos trabajando. Es más, sería un error dejar el nombre de la clase acá, Exception Handler, porque directamente podemos enviar el mensaje a Self. Por lo tanto lo borramos, vemos que todo sigue funcionando correctamente. Y ahora podemos ponernos a pensar otro detalle adicional que tiene que ver con el hecho de que el mensaje Uninstall se puede enviar en cualquier momento al objeto que es una clase denominada Exception Handler. Una solución para esto es refactorizar esta parte haciendo un inline, de tal manera que en el Ensure quede la implementación que antes teníamos en el método Uninstall. Pero la verdad que hacerlo, por un lado nos resuelve el problema de que nadie puede enviar ese mensaje, pero por otro lado hace nuestro código menos legible. O sea, antes cuando teníamos que se enviaba el mensaje a Install, se entendía exactamente que era lo que se quería hacer. Y ahora, cuando yo veo lo que se está haciendo en el Subar, resulta difícil entender cuál es el propósito, el motivo por el cual se está haciendo esto, al menos que sepa cómo está implementado. Entonces, yo prefiero que el código sea legible, y en este caso lo que vamos a hacer entonces es dejar el envío del mensaje Uninstall. Pero lo que vamos a también hacer es uso de la posibilidad de definir métodos privados que nos provee Ruby, de tal manera de que entonces Uninstall solo pueda ser evaluado por el mismo objeto. De esta manera nos aseguramos que nadie puede enviar ese mensaje, salvo el mismo ExceptionHandler. Y todos los tests siguen funcionando. Muy bien, esto que acabamos de hacer, de delegarle la responsabilidad al método InstallNewHandlerWhileEvaluating, de instalar el handler y evaluar el bloque y luego desinstalarlo, es un idioma muy común, muy utilizado, cada vez que se desean adquirir recursos, abrir archivos, tomar memoria, utilizar sockets, en el cual luego hay que hacer algo y por último liberar el recurso para que no quede un recurso abierto o tomado incorrectamente. Y ese idioma está documentado en el famoso libro de Ken Beck de Smalltalk, Best Practices Patterns, que les recomiendo leer. Y sobre el cual he escrito un artículo que pueden leer en el homepage de nuestra empresa de TenPines. Bien, entonces ya hemos resuelto el punto 3. Vamos a pasar al siguiente punto. Que es no utilizar NIL como fin de la lista de handlers. ¿Por qué no deberíamos utilizar NIL como el fin de la lista de handlers? Bueno, por varios motivos. El primer motivo es que NIL es una especie de objeto esquizofrénico. Se lo utiliza para muchas cosas. Se le da mucha semántica. Y eso no está bueno. Un objeto tiene que representar su responsabilidad única y claramente de manera cohesiva. Por otro lado, NIL es un objeto que no es polimórfico con ningún otro objeto. Entonces, antes de enviarle un mensaje, por ejemplo en este caso al objeto referenciado por la variable PREVIOUS, como puede estar referenciando a NIL, tenemos siempre que preguntar si PREVIOUS es NIL o no. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad de que una variable referencia a NIL, vamos a tener que poner un IF. Y esto es, como todos saben, propenso a error. O sea, en cualquier momento podemos olvidarnos de poner este IF y nuestro código va a tener un bug. Por otro lado, el hecho de poner un IF implica que nos estamos olvidando posiblemente de utilizar polimorfismo. Entonces, la idea es sacar este IF y para hacerlo vamos a utilizar un patrón, que por ahí algunos ya se hayan dado cuenta cuál es, que es el NULL OBJECT PATTERN. La intención del NULL OBJECT PATTERN es representar el NIL especializado a un caso particular. En este caso, lo que necesitamos representar es el hecho de que no tenemos una EXCEPTION HANDER. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase para representar esa situación, que la vamos a llamar UNDEFINE EXCEPTION HANDLER. Y que tiene que ser polimórfica respecto de EXCEPTION HANDLER, en particular respecto del mensaje HANDLE. Porque lo que vamos a hacer, en definitiva, es siempre decirle a PREVIOUS HANDLEA la excepción. Y en el caso que PREVIOUS sea una instancia de UNDEFINE EXCEPTION HANDLER, va a tener que responder el mensaje HANDLE AN EXCEPTION, cuya implementación va a ser simplemente AN EXCEPTION HANDLER NOT FOUND, que era lo que teníamos en la implementación del HANDLE AN EXCEPTION HANDLER. Bien, ahora que tenemos definido UNDEFINE EXCEPTION HANDLER, lo único que nos falta es asegurarnos que el LAST HANDLER sea inicializado correctamente con una instancia de UNDEFINE EXCEPTION HANDLER. Veamos si todo sigue funcionando correctamente. Y sí, todo sigue funcionando como se esperaba. O sea, podríamos terminar este REFACTORING que estamos haciendo acá. Los lenguajes dinámicamente tipados nos permiten hacer este tipo de implementaciones, porque el único acoplamiento que existe entre los objetos son los mensajes que se envían entre ellos. Esto significa que no tenemos que definir un supertipo común para estas dos clases, o una superclase en este caso. Pero la realidad es que, desde el punto de vista de diseño, queda medio feo, porque tenemos estas clases completamente desconectadas, cuando lo mejor sería crear una jerarquía de conocimiento que nos indiquen que estas clases tienen algún tipo de relación. Entonces, sería bueno tener una superclase común para ellas que indique qué es lo que uno está esperando de un EXCEPTION HANDLER. El problema es cómo llamar a esa clase. O sea, si definimos una superclase para UNDEFINE EXCEPTION HANDLER y EXCEPTION HANDLER, esa clase, por un lado, va a ser abstracta, y es muy común que generalmente se la denomine abstract EXCEPTION HANDLER. Pero la realidad es que no es un buen nombre. Cualquier clase que se llame abstract algo, implica que aún no hemos logrado entender completamente el significado de aquello que estamos llamando abstract algo. Entonces, una mejor solución es, en vez de definir a la superclase con el nombre abstract algo, renombrar la clase que teníamos actualmente, que va a quedar como hermana de UNDEFINE EXCEPTION HANDLER, de tal manera que quede explícito qué es lo que exactamente está referenciando. Y en este caso, lo que está representando EXCEPTION HANDLER es lo contrario de ser un EXCEPTION HANDLER no definido. O sea, lo que está representando es un DEFINE EXCEPTION HANDLER. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a renombrarlo por DEFINE EXCEPTION HANDLER. Verificamos que todo sigue corriendo exactamente. Muy bien. Y ahora sí, definimos la clase EXCEPTION HANDLER, que va a decir que todas sus subclases deben implementar el protocolo HANDLER. Lamentablemente en Ruby no hay ninguna manera explícita de indicar que este método debe ser reimplementado por las subclases, por lo menos que yo conozca. Por lo tanto, vamos a poner un comentario. Implement in subclases. Y vamos a enviar el mensaje fail por si alguien se olvida de reimplementarlo en la subclase. Y por último, vamos a hacer que UNDEFINE EXCEPTION HANDLER subclasifique EXCEPTION HANDLER al igual que DEFINE EXCEPTION HANDLER. De esta manera, ya creamos una jerarquía polimórfica en la cual hemos dado significado al concepto de EXCEPTION HANDLER diciendo que hay dos posibles implementaciones. El EXCEPTION HANDLER cuando está definido y cuando no está definido. Veamos si todo sigue funcionando correctamente y es así. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho el punto 4. Pasemos al siguiente punto. Hacer más lindo el método HANDLER. A ver, veamos cuál es el problema con el método HANDLER. Bueno, el primer problema que yo veo en este método es que estamos asignando la variable RESOLT innecesariamente en este caso. Vamos a sacar esa asignación. Ver si todo sigue funcionando correctamente y es así. Respecto de cómo estaba al principio de este episodio la implementación de este método, ahora estamos mejor. Porque recuerden que antes teníamos un IF en este ELSE. Teníamos el IF por NIL. Pero ya lo hemos sacado al implementar el NULL OBJECT PATTERN y definir esa clase UNDEFINE EXCEPTION HANDLER. A ver, ¿qué otra cosa podemos mejorar? Bueno, algo que podemos mejorar de esta implementación es esto que estamos poniendo acá. Ahora, digamos, esta colaboración es muy implementativa y no me está diciendo exactamente qué significa esta condición. O sea, está diciendo que AN EXCEPTION, si es del tipo EXCEPTION CLASS, se va a HANDLEAR la excepción. Y justamente lo que deberíamos hacer es reemplazar toda esta colaboración por un nombre que me diga explícitamente qué es lo que se está intentando hacer. Entonces vamos a ejecutar un REFACTORING, que es un STRACK METHOD, de tal manera que le dé semántica a esa colaboración. Y lo vamos a llamar SHOULD HANDLE AN EXCEPTION. Entonces ahora queda más declarativo. Si debe HANDLEAR AN EXCEPTION, entonces ejecutar el HANDLER. Vamos a renombrarlo nuevamente utilizando la convención que se utiliza en Ruby, de ponerle el signo de interrogación al final, lo cual provee del lenguaje LISP y SKIM. Vamos a ver si esto sigue funcionando correctamente y sí. Entonces, si debe HANDLEAR AN EXCEPTION, HANDLEARLA y si no, pedirle al PREVIOUS HANDLER que lo haga. Bien, creo que ha quedado ya muchísimo más claro el método HANDLE. Así que vamos a sacar el punto 5. Y ahora pasamos al siguiente punto, que también es el número 5 y debería ser el 6. Que dice NOMBRAR CORRECTAMENTE LOS TESTS. Ya estamos, me parece, en condiciones de empezar a ponerle buenos nombres a los TESTS. Sin embargo, yo recuerdo que había algo pendiente que no anotamos. Que es que esta variable aún tiene un nombre que indica cuál es el tipo del objeto que se está referenciando por ella. Y ya vimos que no es bueno utilizar ese tipo de nomenclatura. Así que lo que vamos a hacer es renombrarla. De tal manera que se llame RETURN CONTINUATION. Para que especifique un poco mejor cuál es su semántica. Veamos qué sucede, si todo sigue funcionando correctamente. Y todo sigue funcionando entonces correctamente. Bien, entonces, a ver, la clase PROC con el método COLD HANDLING quedó bastante lindo y sencillo de leer. La clase EXCEPTION HANDLER define la raíz de esta jerarquía polimórfica. UNDEFINE EXCEPTION HANDLER es la implementación del NULL OBJECT PATTERN para los EXCEPTION HANDLERS. DEFINE HANDLER también quedó bastante bien. De la misma manera que NEW EXCEPTION UNHANDLE EXCEPTION. Y NEW EXCEPTION SUBCLASS. Un tema que ahora recuerdo que aún tenemos pendiente en DEFINE EXCEPTION HANDLER es el hecho de que seguimos utilizando una variable instancia de clase para conocer la lista de handlers anidados. Y esto tiene el mismo problema que ya veníamos viendo cada vez que utilizamos variable instancia de clase. Por ejemplo, el hecho de no poder tener más de una lista de EXCEPTION HANDLERS en un sistema. Lo cual impediría poder trabajar con distintas threads. Así que bueno, vamos a anotar este punto para más adelante. Sacar las handlers como CLASS INSTANCE VARIABLE. Y la solución a este punto, imagino que se la habrán imaginado y tiene que ver con el hecho de que tenemos que permitir que haya listas de EXCEPTION HANDLERS relacionadas por cada proceso. Por cada thread. Pero bueno, lo vamos a dejar pendiente. Lo que vamos a hacer ahora es modificar los nombres de los tests. Porque ya estamos en condiciones de hacerlo. Bien, lo que vamos a hacer es, como siempre, tratar de nombrar los tests de acuerdo a qué funcionalidad se está testeando. Nunca hay que nombrar los tests de acuerdo a cómo se está implementando algo o qué mensaje es el que se está testeando. Por ejemplo, un mal nombre para este test sería TEST CALL HANDLING. Porque no me dice nada sobre qué es lo que se está testeando más allá de que se está enviando el mensaje CALL HANDLING. Sin embargo, acá abajo también se está enviando el mensaje CALL HANDLING y no puedo llamar al test de la misma manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es nombrar los tests de acuerdo a la funcionalidad que se está testeando. Y este test lo que hace es verificar que si no se levanta una excepción, el exception handler relacionado no se evalúa. Así que ese es el nombre que le vamos a poner a nuestro test. When no exception is thrown, then the exception handler is not evaluated. Ustedes podrán decir, uy, pero ¿qué nombre más largo? Bueno, sí, los nombres de los tests siempre van a ser nombres largos porque lo que hacen es decirme funcionalmente en qué situación inicial estamos, qué se hace y por último qué se espera que suceda como resultado de la ejecución que se verifica por medio del test. Entonces, siempre los nombres de los tests van a ser largos y siempre tienen que estar orientados a la funcionalidad de lo que se está testeando. Bien, el segundo test entonces vamos a llamarlo de manera inversa al primero que es When an exception is thrown, puesto que se está justamente testeando lo contrario, Then the exception handler is evaluated. Muy bien, pasamos al tercer test. El tercer test lo que verifica es que cuando no hay un handler para una excepción, se termina evaluando el handler not found strategy de an handle exception. Así que vamos a nombrar este test de la siguiente manera. Y acá es medio difícil poner qué es lo que realmente queremos expresar cuando se evalúa el handler not found strategy, Pero vamos a poner simplemente eso. Vamos por ahora a ponerle When an exception is not handled, Then Handle not found strategy Is evaluated. Y la verdad que este no es un buen nombre, yo no estoy muy conforme con esto porque estamos poniendo dentro del nombre del test El mismo nombre del mensaje que estamos usando para referenciar en un handler exception Al handler, digamos, al handler que se evalúa cuando no se encuentra, perdón, a la estrategia que se utiliza cuando no se encuentra un handler. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Es mucho mejor que test 3. Y en el último test lo que estamos haciendo es verificar que podemos tener exception handlers anidados. Así que ese es el nombre que le vamos a poner. Exceptions Exception handlers Can Be Nested Bien, veamos si todos los tests siguen funcionando correctamente. Por suerte sucede. Por lo tanto terminamos con el punto 6. Bien, nos quedan dos puntos y van a ver en el nuevo episodio que vamos a poner unos temas adicionales que tienen que ver con empezar a cuestionar un poco el status quo de la implementación de excepciones. Ahora que sabemos cómo funcionan, digamos, las excepciones básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en este episodio? Bueno, desde el punto de vista de diseño utilizamos el idiom XXX While Algo Como en este caso, install exception handlers while evaluating, que es un idiom que Ken Beck presenta en Smalltalk Best Practices, que es un libro realmente muy interesante y que les recomiendo leer por más de que no trabajen en Smalltalk. Después utilizamos el null object pattern para representar la ausencia de un exception handlers y de esa manera sacar el if que teníamos por el nil de last handlers, perdón, de previous. Creamos una jerarquía polimórfica de exception handlers. Lo cual nos empezó a generar un estado de conocimiento respecto de los distintos tipos de exception handlers que estamos teniendo en nuestro modelo. Modificamos varios métodos para que revelen mejor su intención, para que sean más declarativos y no tan imperativos en su implementación, como es el caso de haber hecho un extract method para el if que teníamos dentro del método handle de define exception handlers. Mejoramos los nombres de varios objetos, en realidad mejoramos el nombre del closure return, lo renombramos por return continuation, nombramos correctamente los tests y en definitiva lo que estuvimos haciendo fue mejorar el diseño. Lo cual no es poco y es muy importante hacerlo, el no mejorar el diseño de la solución que estamos implementando puede llevarnos a caer en un estado en el cual sea muy difícil de mantener lo que estamos haciendo porque es muy difícil de entenderlo. Entonces recordar que siempre es muy importante cuando se hace TDD, más que nada porque estamos haciendo un diseño y una implementación iterativa incremental, de ir mejorándolo constantemente. Entonces recordar desde el punto de vista de TDD es fundamental hacer el último paso del procedimiento de TDD que es mejorar el diseño de la solución, para entonces no caer en un sistema legacy, que no sería legacy porque se perdió el código o porque se fueron los arquitectos que lo implementaron, sino que sería legacy porque no se entiende lo que hace, porque sería muy difícil de seguir. Y por otro lado recuerden que TDD nos ayuda a tener el coraje necesario para cambiar aquello que ya implementamos y que sabemos que funciona. Justamente el hecho de estar seguros de que cuando hacemos un cambio todo sigue funcionando correctamente, la verdad que no tiene precio. Y como dice la propaganda, para el resto existe Mastercard. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio número 7 en el cual nos hemos dedicado únicamente a mejorar el diseño de lo que tenemos hecho hasta ahora. Y en el próximo episodio vamos a empezar un poco a cuestionar el status quo de las implementaciones de excepciones y empezar a proveer soluciones un poco más interesantes. Así que espero verlos en el próximo episodio.